Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que no supimos amar Tírame una llamada, no como que no pase nada Se sabe muy bien que Entre los dos las pasamos el 100 bienvenido dolor Te invito a formar parte, el amor se fue hace rato No quise esperarte, realmente vos y yo somos algo aparte Esto me pasa por mi corazón fiarte Te haría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado, por más que te cante Antes y durante, vuelvo a llamarte No contesta el phone y yo no puedo librarme de ti